Por su parte, empleados de un restaurante han protestado. Ellos alegan despidos injustificados sin derechos laborales por supuesto plan. Ahorita el dueño acaba de salir y él dice que nos suspendió por la pandemia. Él se está contradiciendo en todo. Él nos engañó a nosotros desde el principio. Nos dijo que vinieramos a trabajar cuando nosotros venimos, que la suspensión ya estaba terminada. Nos dijo él, nosotros venimos a trabajar y vino él y nos estaba esperando con dos abogados para hacernos audiencia de descargo de algo que nos está acusando él, que no tiene ni pruebas y nosotros le las exigimos públicamente ahorita que nos enseñe las facturas del restaurante que dice él que nosotros tenemos. De no encontrar pruebas él contra ustedes, ¿ustedes lo estarían demandando a él? Claro, claro, o sea, dígame, él se está aprovechando. Bueno, mire, yo estoy aquí la verdad porque yo me están sacando donde yo vivo. Yo tengo tres hijos, tengo a mi esposa y la verdad que este es el último método. Yo andaba buscando trabajo, trabajo ahorita está difícil. Él así como estuvo, disculpen la palabra, los huevos de despedirnos a nosotros, ocho personas que necesitamos darle comer a nuestra familia. Así era de tener la capacidad de pagarnos todo el dinero que él nos debe. Yo tengo, desde que él empezó a abrir restaurante, porque él es socio de la crepería, la esposa es la dueña. Desde que él abrió la crepería allá en Nueva Centro, casi 10 años tengo de trabajar con él. Yo soy el supervisor de cocina, a él no le gustó el motivo que él me debía un mes de pago y un catorceado y no le gustó la manera en que yo le vine a cobrar y él vino y hasta ahí tenemos grabación.